Habitantes del municipio de Acámbaro dijeron sentirse más seguros con la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército, lo anterior al ser cuestionado sobre el paro de labores de la Policía Municipal, de lo cual la mayoría dijo no notar una diferencia de si están o no trabajando. Parece que veo la Guardia Nacional, tiene la disciplina militar. Nos dimos cuenta que lo que está aquí es el Ejército y días anteriores habíamos visto que había mucha, bueno, parte de inseguridad. La Guardia Nacional a mí me parece una muy buena idea, para que también veamos a ver si hay algún cambio en cuanto a seguridad. Yo opino que está muy bien eso, siempre y cuando, por ser en órdenes de actuar, nada se gana con que haya 20 Guardias Nacionales y no van a actuar. A la delincuencia no se le va a combatir con ramos de flores. Respecto a la seguridad en el municipio, algunos habitantes comentaron sentirse inseguros con y sin policías. Además, recordaron a Acámbaro hace unos años como un pueblo tranquilo. Con policías y sin policías, la inseguridad está. Tal vez estamos más seguros. La policía, sí, no. Se oye todo, sobre todo aquí en el carril, en la plazuela, se oyen muchas cosas. Ya tenemos menos de quién cuidarnos, los ciudadanos honrados. Pero sí se siente un ambiente un poco diferente, que es un ambiente un poco, siente uno un poco más de inseguridad. Aquí lo que he notado yo, que ya los policías ya no andan comandos en las calles caminando ni nada. Entonces aquí estamos caminando de las 4 o 5 de la media. ¿Quién te dijeron nada? Bien, tranquilo el pueblo, bien. Informo para Expresa TV, Miguel García.